Gracias por ver el video. Hay muchos intercambios de ideas, entonces hay cosas que no me gustaron, que a la larga la vida me da la razón, no estuve de acuerdo, a pesar de que yo fui uno de los promotores que impulsé un proyecto, que al final de cuentas ese proyecto lo cambiaron y se hizo un proyecto muy pero muy personal, nada de beneficio a la comunidad, mucho menos para el pueblo. Entonces, al ver eso, pues yo me hice a un lado y a lo mejor otros piensan que por ahí hicimos otro piezo, pues a lo mejor hicimos otro piezo, pero creo que a la larga fue para mí. Ahora todos esos que en su momento lo habían tomado a mal, hoy lo reconocen, en septiembre vamos a tener una gira con todos sus personajes para fortalecer el partido. Entonces, yo estoy así, yo he sido triste siempre, pero también de vez en cuando hay que jalar y decir y alzar la voz, no estoy de acuerdo en esto, porque no podemos ser corregos toda la vida, no podemos estar aplaudiendo cosas que no son. Entonces, eso fue lo que a mí me imaginó que en el año 2012, que la verdad no me viera muy activo. Todo se ha recompuesto, todo se ha visto bien y ahora quiero iniciar, iniciar esta nueva etapa. Ahora, hay mucha gente acá que en el 2007, así empezamos en reuniones, les dije mi proyecto y me apoyaron. Acuérdense que el PRI estuvo en manos del PRD tres años, si no mal recuerdo, después de Convergencia estuvo seis años y con su buen trabajo de ustedes, con su apoyo, logramos recuperar. Ahora, se hizo un buen trabajo en el 2009, si no mal recuerdo, hubo elecciones federales, aquí en Ocotlán, se ganaron todas las casillas y muchos otros municipios. Entonces, qué decir del buen trabajo que se hizo en ese entonces. Hoy empezamos de nuevo, empezamos de nuevo a buscar únicamente la unidad. Yo quiero que quede muy claro, es la unidad del partido lo que vamos a comenzar a trabajar y a buscar. No se vaya con la finta de que por ahí, a lo mejor, se está buscando alguna candidatura, que local, que federal, municipal, no. Estamos únicamente en la unidad porque, la verdad, ustedes saben cuál es la situación real que vive aquí, Ocotlán, en cuanto a nuestro partido. No hay, no hay, no hay unidad. Y es muy triste, y es muy triste que la misma gente del partido venga y comience a tirar línea y comience, si de por sí la disqueunidad está agarrada de alfileres, pues, con estas cosas que a veces se están haciendo, pues, no es correcto. Entonces, este grupo de periodistas que nos estamos dando la tarea de buscar la unidad, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Espero que ustedes nos ayuden, si ustedes nos dicen que sí nos ayuda, que sí, empecemos, pues, vamos a centrarle. Y si realmente, que ustedes, que atrás de, atrás de ustedes hay un buen número de personas, porque en esta reunión veo líderes, líderes, pues, ahora sí, naturales, que traen la presencia en sus agencias, en el municipio de Ocotlán, si de plano ustedes nos dicen que no, pues, la verdad, que nos costaría más trabajo buscar esta unidad. De eso se trata, ¿eh? No se trata absolutamente nada de que vamos a apoyar a tal candidato, que no, pues, yo soy de la línea de tal. A lo mejor, dentro de acá puede haber algunos compañeros que se simpaticen con algún personaje, pues, la verdad, eso es respetable. Pero yo creo que va a llegar su momento, van a llegar los tiempos. Y entonces, pues, yo creo que todos, no nada más unos cuantos, sino todos, vamos a ir en la línea, en la línea que realmente nos trae el partido, y vamos a ir en la línea de que tengamos que buscar siempre esa unidad y que vayamos, echamos hacia adelante para poder tratar de recuperar, pues, todos los espacios en el 2015 que se perdieron y en el 2012. Porque de las 11 diputaciones federales, nada más se ganó una, y fue la de Cochitá. Entonces, ojalá nuestro trabajo, que demos hacia partido, con nuestro pequeño granito de la regla, nos podamos recuperar por las más que se puedan hacer. Esa es la idea. Yo quiero que les quede muy claro, es buscar la unidad. Gracias. 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 Gracias.